Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Lo Más Relevante, las noticias más importantes del acontecer universitario. ¡Comenzamos! El pasado lunes 4 de abril concluyó la décima edición de la Filet, con la presentación del espectáculo Yucatán y sus raíces, la cual fue presentada por el ballet folclórico junto con las principales agrupaciones artísticas de la Wadi, la orquesta de cuerdas, la orquesta jaranera, el coro académico y la compañía de teatro. El Teatro Peón Contreras fue el escenario donde más de 140 artistas presentaron dicho espectáculo, el cual abarca desde la época prehispánica, pasando por la colonia hasta llegar a nuestros días. Y es que en esta décima edición de la Filet, realizada de manera mixta, se llevaron a cabo más de 450 actividades literarias, artísticas y académicas, permitiendo a la sociedad acercarse a los escritores, editores, estudiosos, artistas e invitados a través de la lectura. El director de la Filet, Enrique Martín Briceño, manifestó que se vivió una semana de fiesta, en donde arropados por dos libros han coincidido todas las bellas artes. Desde la pintura a la música, todas las expresiones tuvieron sitio en aquel acogedor recinto. Un total de 20 estudiantes pertenecientes a la primera generación del Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero en el sector no financiero, asistieron a la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos realizada el pasado martes 5 de abril. En esta ceremonia se entregaron constancias a 12 personas que asistieron al diplomado completo y a 8 personas que solo participaron en alguno de los módulos denominados Revisión Externa del Cumplimiento de las Disposiciones para la Prevención del Lavado de Dinero y Prevención del Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables. Dicho programa contiene marcos legales, nacionales e internacionales, actividades legales que buscan el fortalecimiento de la cultura anticorrupción, según precisó Lucio Uc, coordinador de dicho diplomado, el cual fue impartido en la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI. Con un total de 131 fotografías, se inauguró la exposición Una mirada gráfica del deporte universitario a través de sus 100 años, la cual estará en los pasillos del Centro Cultural Universitario de la UADI hasta el próximo 5 de junio. En la exposición se entregaron los reconocimientos a la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas, por dar recolección del material y a los fotógrafos Normando Rivas Cantillo, Daniel Eduardo Salazar Gómez y Oscar Abelardo Pérez Caballero. El Fondo de Prensa UADI tiene un archivo fotográfico digital desde el año 2000. Al respecto, Pérez Caballero, quien durante 12 años ha desempeñado como fotógrafo de este departamento, indicó que al menos 10 de las gráficas que se muestran fueron tomadas por él en eventos como carreras, universidades, partidos de fútbol o voleibol, entre otros. Por último, se anunció también la convocatoria al concurso UADI a través de la lente, que estará vigente hasta el 2 de junio. Podrán participar todas las personas que envíen una fotografía donde se refleja el orgullo de ser universitario o de alguna de las actividades deportivas que organiza nuestra alma mater. Para más información, visite la página de Facebook Deportes UADI. Con el fin de enriquecer la cultura jurídica a través de diversas actividades, nuestra universidad firmó dos convenios entre el Colegio de Abogados de Yucatán y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Durante la firma, el rector de la UADI destacó que se abren oportunidades para las tres instituciones, en las que se realizan eventos como cursos, talleres, conferencias sobre la evolución de la ciencia jurídica, así como la promoción de publicaciones y de material bibliográfico. También se podrán aprovechar los beneficios de la red de información jurídica Benito Juárez García, operada por nuestra Casa de Estudios, que facilita la búsqueda de información, preferentemente de carácter jurídico, y que contribuye a promover la cultura de la legalidad entre los estudiantes y la sociedad. Por su parte, la presidenta de la ANADE, Ana Regina Marín Méndez, mencionó que este instrumento es muy importante, pues los estudiantes y las nuevas generaciones se encuentran ávidos de otras materias relacionadas al derecho. Asimismo, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Yucatán, Zahid Escalante Barbosa, dijo que esta firma es significativa para la institución que representa, pues se celebra en el marco del centenario de la UADI. Por último, a nombre del equipo de Lo Más Relevante, queremos felicitar a nuestros compañeros de Radio Universidad, quienes esta semana cumplieron 56 años al aire en AM y 32 en FM, así como ser un espacio para conocer, difundir y aprender. ¡Enhorabuena! Hasta aquí con lo más relevante del acontecer universitario. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como UADI TV. Mi nombre es Ogumillán, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!